ingresar a una actividad de recaudación de fondos para pedro castillo bienvenidos a un nuevo vídeo suscríbete al canal para más novedades y gracias al equipo de cuarto poder podemos tener este informe en donde se muestra la recaudación de fondos para apoyar al expresidente pedro castillo precisamente se ha visto también a marco castillo gómez en donde él como ya sabemos es hijo del hermano de castillo josé mercedes castillo y está como investigado por los casos dominante en las sombras censos en la policía y la licitación del puente tarata por supuesto las hermanas de pedro castillo este evento como ya hemos dicho es para poder pagarle a sus abogados es lo que dicen pero vamos a ver este reportaje la tarjeta de invitación a la que accedimos dice gran evento cultural regional que organiza la familia castillo terrones y las bases del cono norte lugar local campestre la matarina en puente piedra fecha sábado 26 de agosto al mediodía chicharrones a 30 soles y tarjeta aceptada tarjeta pagada como aceptamos la tarjeta decidimos ir a pagar en la puerta están atentos hombres contratados como seguridad con un chaleco que advierte que son de las rodas campesinas en el primer bloque nos piden pagar la entrada por persona el acceso es restringido solo para familiares y fieles seguidores del expresidente castillo en este video de marzo de dos mil veintidós ensayan con la banda los sobrinos presidenciales vázquez castillo jaime en la quena su hermano fray en el bombo johnny en los platillos y clenny en el ruido eran buenos tiempos hoy con el tío castillo preso en barbarillo los cariñositos del bicentenario de tacabamba cajamarca se hacen presente con johnny vázquez castillo sobrino del expresidente en el bombo por el estacionamiento ingresa ya marco castillo gómez tremenda sorpresa es ver aquí al sobrino del expresidente que durante su gobierno sabía atar en autos de proveedores del estado hoy ya marco hijo del hermano de castillo josé mercedes castillo está como investigado por los casos gabinete en la sombra ascensos en la policía y la ilegal licitación del puente tarata por puente tarata este sobrino presidencial enfrenta cargos por presunta colusión de organización criminal para no ser capturado se fue a la clandestinidad en marzo de dos mil veintidós ya marco hace la cola para pagar y consumir el cuy que está preparando metros más allá su tía gloria castillo terrones en la cocina gloria ha sido involucrada en el caso de sobornos de sana goray y marca muy según colaboradores eficaz a la hermana presidencial gloria te dieron una tajada de los sobornos por más de medio millón de soles en efectivo partidos en cuotas para ella y sus hermanos con los ánimos distendidos la llamada prensa alternativa cuida en re es un vídeo que se convertirá en evidencia para la fiscalía están departiendo los co investigados por el caso gabinete en la sombra ya marco castillo y franco comalaya según las restricciones legales ambos no deberían estar juntos simplemente no se estaba tratando las disposiciones que ha dado por judicial para resguardar la investigación y por tanto hay un riesgo de entorpecimiento de investigación y cuando eso se presenta claramente procede en la medida de prisión preventiva fray está fugitivo pero su hermano cladín se hace presente sobre cladín también hay registro fiscal el ex asesor ministerial salatiel marrúfo ha confesado que le entregó un millón y medio de soles para sobornar a jueces y lograr así la libertad de su hermano fray y de su primo ya marco según el colaborador eficaz cladín recibió el millón y medio provenientes de los pagos ilegales de sanagora en la cocina al lado de gloria castillo terrones está irma también hermana del exmandatario junto a sus tías encontramos a vilma vázquez castillo también despachando la sobrina más activa de pedro castillo es hermana de fray y hasta acá este resumen informativo te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del perú como siempre te invito a que te suscribas al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y será hasta una próxima oportunidad hasta pronto